Hola mi gente bella, el día de ahora venimos desde San Salvador hasta Usulután, muy adelante de Usulután. Venimos a entregar una gran bendición el día de ahora para nuestra muchacha que es Ana María. Le estamos entregando lo que es una silla de ruedas nueva, ya que es la que tenía ahorita ella, si se pueden fijar. Andaba hasta con tablitas. Estamos entregando también lo que es una despensa total y pampers para el gasto de la que es la jovencita. Estas son las ayudas principales que gracias a JR y todas las personas que confían en él, nos colaboran en cada dinámica. Créanme que cada cosa que ustedes hacen, cada donación, son las que vienen y estos son reflejados todas las cosas que nosotros hacemos. Estoy contenta porque soy participe de esto, gracias a todas las personas que donan. No quiero mencionar nombres porque se me puede escapar uno, pero ustedes saben quienes han sido valorados en este proyecto. Gracias de antemano y que vengan más bendiciones y más proyectos. Se les quiere.